La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía, Carmen Crespo, firmó ayer en Algeciras un convenio con la empresa Ocean Clean Air Technology para el estudio e investigación del alga marina asiática que ha proliferado en la zona del Estrecho desde que se detectara en 2015. Es una de las medidas que adopta la Junta mientras el Gobierno Central realiza las gestiones encaminadas a incluir esta especie de alga en el catálogo español de especies exóticas invasoras. De este modo, la consejera resaltó que el objetivo es trabajar de forma eficaz desde la lealtad institucional para frenar la incidencia directa que el alga está teniendo en sectores como la pesca y el turismo. En cuanto a la preocupación trasladada por los pescadores, Crespo ha garantizado el compromiso de atender sus necesidades y ha señalado que la Administración autonómica es partidaria de adoptar medidas aperturistas para contrarrestar las pérdidas del sector. Estamos muy preocupados por nuestros pescadores y a partir de ese momento tendremos que estudiar también qué posibilidades tienen en el futuro, después de estudiar qué pérdidas han tenido debido a esta alga. Estamos ante una cuestión dificultosa, todavía no se ha producido una investigación que pueda decir, y eso los científicos lo saben bien, cómo combatir esta alga invasora. Para nosotros ya lo es, aunque no esté en el catálogo por parte del Gobierno de España todavía, pero sabemos que esto va a ser así y lo que queremos adelantarnos a que todo esto vaya más porque le preocupan a los alcaldes y le preocupa evidentemente al turismo y le preocupa a la pesca. La inquietud por la presencia del alga es compartida por los ayuntamientos de los municipios afectados que ostentan la competencia de la retirada y limpieza de las playas, una responsabilidad que genera un elevado coste. El tema del alga nos lleva costado mucho tiempo y mucho esfuerzo, es decir, nosotros casi mil toneladas de alga invasora hemos retirado entre el año pasado y este, casi mil toneladas y en euros pueden ser 100.000 euros el gasto, pero puede ser algo más porque son muchas horas de los trabajadores de playas que se dedican. Es decir, que no es cualquier problema, no es un problema baladí. También agradezco a la Junta de Andalucía y también agradezco al puerto porque el puerto está colaborando, la nueva autoridad portuaria de la Bahía de Algeciras también está colaborando. Así es como se puede ir avanzando cuando hay entre las instituciones una actuación de colaboración. La empresa Ocean Cleaner es una entidad puntera en innovación y especializada en residuos y vertidos flotantes. Aportará un barco en la zona del Estrecho para realizar la investigación de ecosistemas marinos, establecer áreas prioritarias de acción y un estudio medioambiental que permita el desarrollo de una tecnología para facilitar la retirada.